Hablemos de cómo los residentes del barrio Los Multis, eso es en Atomayor, están denunciando que se ha desatado un brote de enfermedades ahí debido a las aguas negras y el mal olor por todas las cloacas que están expandidas en la zona. Jonathan Caravaggio nos ayuda a entenderlo. Los residentes en el barrio Los Multis de la provincia de Atomayor denunciaron que debido al desborde de aguas negras producto de rompimiento de las cloacas de la zona, se ha desatado un brote de enfermedades. Enfermo los niños, hasta yo misma estoy mal del estómago que no puedo comer. Yo estoy a dieta y esa baja mierda, no me dejen paz. Aquí a Los Multis está pasando un gran problema, se ha desatado un brote de enfermedades con base a esta cloaca que está botando la materia fecara abundando y los niños por aquí están con un brote enfermo. Pero yo quiero que el señor gobernador nos explique en qué está Inapa en la provincia de Atomayor. Dijeron además que están cansados de acudir ante las autoridades, pero según ellos no se le ha hecho caso. Bueno, yo he ido bastantes veces a Inapa para destaparlo y no nos hacen caso. Han venido los comunicadores varias veces, ese bajo no está afectando. Los niños, ya tú sabes, hay mucha enfermedad respecto a eso. Pidieron la pronta intervención de las autoridades competentes. De lo contrario, se verán obligados a lanzarse a las calles. Bueno, yo le hago un llamado a la autoridad de aquí de Atomayor, que ellos van a esperar que una persona se muera con ese mal olor, como andan las enfermedades ahora. Ese mal olor, nosotros tenemos que cerrar la puerta para nosotros poder comer o para nosotros poder ver televisión, porque no se puede estar dentro de la casa con ese mal olor. A mí se me enfermó una niña que yo duré tres días en el hospital con ella interna y fue de ese mal olor. ¿Qué está esperando? Que haya problemas, que se mueran cinco o seis niños para entonces nosotros tirarnos a la calle. Señor gobernador, ayúdenme en eso y Inapa, póngase más en lo suyo. En cámara, Rogelio Nieves, Jonathan Caravaggio, NCDN.